El Tribunal Supremo de España rechazó liberar al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, al considerar que existe el riesgo de que reincidan los delitos por los que se investiga, entre ellos el de rebelión y sedición al impulsar el proceso de independencia de Cataluña. Los magistrados en la sala penal que firman la resolución, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, responden así a la petición del dirigente independentista del partido Esquerra Republicana, quien está en prisión preventiva sin fianza desde el 2 de noviembre pasado. Junqueras, reelegido diputado regional en las elecciones del 21 de diciembre por Esquerra Republicana, compareció la víspera ante el tribunal donde aseguró que es defensor del diálogo y que sus convicciones religiosas le impiden defender formas violentas para alcanzar sus objetivos políticos. Notimex.